Yo quiero discrepar del senador, creo que cuando él dice la igualdad 100% imposible, perdón, pero en materia de dignidad humana hay que pedir el máximo y el 100% y el 1000%. No en términos de oportunidad, sino de dignidad para vivir. Yo discrepo, pero lo segundo, a mí esta afirmación permanente de los matinales de que tenemos un sistema garantista la quiero rebatir. Repito, tengo mala adicción, pero son 47.000 presos. 13.000 personas están detenidas ahora como imputados no condenados. 13.000 en San Miguel hace pocos años, porque la empatía tiene que alcanzar también en el tiempo. Se quemaron, murieron 80 seres humanos. Y había uno que estaba preso, a propósito del sistema garantista, senador, por vender CD en la calle. Garantista, no sé dónde lo ves, pero ahí lo que hay es un sistema que a mi juicio tiene que ir con el fondo de lo que estamos tratando, yo por lo menos tratando de aportar. Que de nuevo el tema del tamaño del Estado. No todo el mundo accede a un médico después de cometer un delito. No todo el mundo. No todo el mundo accede a un abogado con facilidad privado. La Defensoría Penal Pública requiere más recursos. Las cárceles requieren más recursos. ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir cinco segundos? Sí. No todo el mundo.